Hola amigos de Cultura y Turismo Boyacá, Cundinamarca, los saludamos desde el municipio de Huasca en el departamento de Cundinamarca, municipio que hace parte de la provincia del Guavio, está aproximadamente a 50 kilómetros de la ciudad de Bogotá, capital de Colombia. Tiene una población de 14.759 personas, esto para el año 2005, falta ver en el 2018 que actualicen los datos, a ver cuánta población aumentó o disminuyó. Le contamos que estamos acá haciendo este recorrido, iniciando por la región del Guavio a través de nuestra página de Cultura y Turismo Boyacá, Cundinamarca. Hoy les quiero mostrar el parque principal, ese templo hermoso que tiene Huasca y estén pendientes porque realizamos tomas aéreas con dron, fotografías con cámara para mostrarles a ustedes este hermoso terruño del departamento de Cundinamarca. Los dejamos con estas imágenes del parque principal para que se vengan a visitar a Huasca, Cundinamarca, municipio muy hermoso que sin duda los va a enamorar. Los dejo con estas imágenes de Cultura y Turismo Boyacá, Cundinamarca, del parque principal. Gracias por ver el video. 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 Cultura y Turismo Boyacá, Cundinamarca, una guía turística comprometida a fortalecer nuestra tierra.